Mediante un programa compensatorio, el gobierno de Tamaulipas absorbió la responsabilidad de llevar a cabo la obra pública correspondiente a este año por casi 16 millones de pesos, que no se elaboraría debido a los recientes recortes presupuestales al municipio de Mante por esa cantidad. El presidente municipal Humberto Flores Duy enalteció la responsabilidad y el sentido humano del gobernador de Tamaulipas, Egidio Torrecantú, al autorizar esta cantidad económica para que a pesar de la falta de este recurso para la comuna, fuera su gobierno el responsable de afrontar esta necesidad para los mantenses. Estamos ahorita por iniciar un programa compensatorio que nos ha mandado el gobierno del estado. Como ustedes recordarán, fuimos recortados en el programa de Fismun por casi 16 millones de pesos. Este dinero o estas obras que teníamos contempladas, pues ya las absorbió el gobierno del estado. Entonces la mano amiga del gobernador está presente a través de estas obras. Yo estoy esperando, ya están haciendo las licitaciones allá en Victoria, están haciendo el procedimiento previo antes de iniciarlas y bueno, el gobierno del estado será quien lleve a cabo a través de los procesos de obra pública para que podamos tener esta obra que no pudimos hacerlo con el programa inicial y que ya la próxima semana estaremos viendo cuáles son esas obras, en dónde van a estar aquí en Ferro. El alcalde mencionó que el recorte fue resentido en los ingresos por concepto del Fismun, los cuales desde que se recibió esta noticia se estuvieron analizando posibilidades para resolver de qué manera pudieran llevarse a cabo las obras programadas, por lo menos las más necesarias para el desarrollo de la comunidad, pero posteriormente se recibió la notificación de que el gobierno del estado estaría afrontando esta responsabilidad. Las autoridades municipales también iniciaron ayer el programa de desayunos escolares. Ayer el alcalde mantense junto con su esposa, la señora Anabel Garza de Flores, arrancaron el programa primero desayuno en el municipio, que generará 11.133 raciones de alimento caliente diarias para alumnos de los niveles básicos de 166 planteles educativos del municipio. El inicio de esta actividad se llevó a cabo en el Jardín de Niños Marte R. Gómez, en donde las autoridades refrendaron el compromiso de trabajar en conjunto con el gobernador de Maulipas, Egidio Torrecantú, y la presidenta del DIF en la entidad, señora María del Pilar González de Torre. A partir de la próxima semana, en los planteles contarán con los insumos para que los comités de madres que cocinan los alimentos puedan dar continuidad al programa para seguir nutriendo a los niños, con la intención de reforzar sus aptitudes de aprovechamiento en el desarrollo de su educación. Para reintegrar a los niños, niñas y adolescentes trabajadores en situación de calle o en riesgo de su entorno familiar y sistema educativo formal, la presidenta del sistema DIF Tamaulipas, María del Pilar González de Torre, entregó estímulos educativos del programa de prevención y atención del trabajo infantil correspondientes al ciclo escolar 2012-2013. Mediante la vinculación con el sector productivo, decidieron echar a andar la planta procesadora de alimentos que está ubicada en el Conalep-Mante. Como una labor que tiene la meta de explotar económicamente las actividades primarias en beneficio de las familias que habitan en esta parte de Tamaulipas, empresarios y autoridades de desarrollo rural iniciarán con el funcionamiento de la planta procesadora de alimentos ubicada en el Conalep-Mante, una obra de miles de pesos que se mantenía guardada. El presidente del Comité de Vinculación con el sector productivo, Pedro Antonio Romero Aranda, mencionó que como una de las principales actividades para buscar fuentes de empleo a los egresados de estudios de las carreras técnicas y universitarias afines a las actividades del campo, se requiere primero el recurso material para comenzar con las capacitaciones y posteriormente una política de crecimiento en la producción. Dijo que recientemente se llegó al acuerdo con instituciones educativas que imparten carreras referentes a las actividades primarias para echar a andar la procesadora de alimentos y los trabajos previos ya fueron iniciados con el personal del INIFAP, la UAM, entre otras instituciones que serán incluidas en esta labor. Externó además que el proyecto de trabajo efectivo para hacer verdaderamente por buscar probabilidades de desarrollo y empleo para los jóvenes se tiene que reactivar, para ello se necesita la conjunción y el dialogar con todas las personas que tienen que ver con esta actividad y de esta manera poder observar a corto o mediano plazo resultados positivos para los alumnos. Se ha llegado el acuerdo con las instituciones a echar a andar la procesadora de alimentos que tiene el CONALEP, empezar a hacer pruebas, ya están avanzados los trabajos con la caldera y con varios maquinarias que se tienen en combinación con personas del INIFAP, con la UAT, con los bioquímicos que tienen los ingredientes en alimentos, en fin, con la comercializadora, los productores que realmente ahorita estamos haciendo ya algunas pruebas con la transformación de los alimentos que la intención es darle valor agregado. Estamos tratando de hacer una agroindustrialización de alimentos, de productos que realmente aquí nos dejamos caso que se caigan y que se tiren, ¿verdad? Y el aprovechamiento de esto es que finalmente es una transformación y darle valor agregado y generar un empleo en esta región. El Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable en este municipio sesionó ayer. Fueron acordadas algunas peticiones, pero la más sobresaliente, la de los habitantes del ejido Lázaro Cárdenas de la zona temporalera, en la que pidieron la intervención de la autoridad, para la rehabilitación de dos puentes. Uno, el del río Tantuán, que comunica a Lázaro Cárdenas con el poblado Nuevo Aquismón, municipio de San Luis Potosí, esto por el avanzado deslave que muestra, así como un vado a 150 metros de ese puente, dado que cuando llueve, el tránsito se torna sumamente difícil por ese lugar. Ese paso es importante para la comercialización de cerca de 100 hectáreas de cultivos. La apatía del resto de sus integrantes se siguió notando, principalmente por la falta de presencia de la CNC campesina. Acudieron cerca del 50% de sus integrantes y la gran mayoría representantes de los titulares. Con esto culminamos esta emisión de su noticiero en cadena, deseándole un feliz fin de semana. Un servidor Israel Reséndiz Martínez de nueva cuenta le da las gracias por su preferencia.